En todo Bahía Blanca hoy iniciamos la vacunación para mayores de 65, de 64 años. En Maldonado particularmente lo estamos haciendo con turnos que la gente obtuvo telefónicamente desde la semana pasada. Se espaciaron los turnos cada 10 minutos para que la gente no se acumule. Y estamos vacunando en el Salón de la Sociedad de Fomento, que está bastante ordenado, no se acumula la gente. Somos tres o cuatro vacunadores que estamos dispuestos para que la gente venga, se vacune y se vaya a su casa. En todos los vacunatorios de Bahía Blanca, no es solamente acá en Maldonado, cada área programática tiene sus lugares dispuestos. Nosotros en este área tenemos en el Centro de Jubilados de Serri, en la Unidad Sanitaria de Villa Bordeu y acá en Maldonado. Los tres, es mejor comunicarse telefónicamente, así pueden ver bien en qué momento ir y que no suceda lo que sucedió el viernes. Por ejemplo, con los bancos, que la gente se acumulaba en este momento, que lo más importante es el distanciamiento social. Y siempre priorizando a los mayores que decías de 64 años. En esta semana, del 6 al 14 inclusive, la prioridad la tienen los mayores de 64 años. A partir del 15 de abril, según el Ministerio de Salud de Nación, se abre para los menores de 2 años, las embarazadas y las personas entre 2 y 65 años que tengan factores de riesgo. ¿Y los horarios en que pueden llamar, en cualquier momento? Los horarios de los vacunatorios es de 8 a 14 horas de los días hábiles. En esta semana sería de lunes a miércoles. ¿Y no necesariamente para los afiliados al PAMI? No, todas las personas mayores de 64. Bien tu aclaración, las personas de PAMI también pueden comunicarse con las farmacias en que usualmente retiran la medicación. Y ahí hay vacunas de PAMI también, o sea que pueden colocárselas en las farmacias a las que concurren siempre. ¿Cómo se encuentra frente a esta pandemia el coronavirus? ¿Por qué decidió venir a vacunarse? No, por las dudas, si hay alguna enfermedad por ahí de hoy. Pero no es que yo esté enfermo, sino que va a estar más seguro. ¿Por precaución con lo del coronavirus? Exactamente, sí. No, yo miedo no tengo, pero estoy adentro, acostada. Porque como yo tengo diabetes, tengo miles de cosas. Bien, usted es paciente de riesgo. Sí, sí. Y digamos decidió venir a vacunarse justamente por esto. Sí, sí. ¿Y qué tipo de precauciones toma, además de la cuarentena en su casa, el tema de las actividades habituales, teniendo en cuenta que usted es paciente de riesgo? Y bueno, me trato de quedar adentro. Tengo a mi hijo que me hace los mandados, me hace todas las cosas. Y bueno, entonces estoy adentro.